Música Hoy me estoy equivocando, porque muchas cosas pienso hacer Nada me va a sostener, cuando me vea caer Vos querías llegar al fondo, pero yo no quise continuar Cuando no hay pasos para dar, espero que no sea tarde para llorar Y hoy no sé, cuánto tiempo voy a caer Y olvidé, cómo se hace para volver Son momentos que han pasado, y no debemos olvidarlos Caer hacia el mundo pensó, sueño no soñado No soñado No sé qué responder Cuando me preguntas Y suspiro cada vez que miento Se nos acaba el tiempo, se acaba todo este verano Y hoy no sé, cuánto tiempo voy a caer Y olvidé, cómo se hace para volver Son momentos que han pasado, y no debemos olvidarlos Caer hacia el mundo pensó, sueño no soñado Son momentos que han pasado, y no debemos olvidarlos Caer hacia el mundo pensó, sueño no soñado Y no debemos olvidarlos En el mundo pensó, sueño no soñado Son momentos que han pasado, y que he perdido a tu lado ¡Gracias!